Es una manera también de emprender, y así podemos llegar de muchas maneras hasta llegar a la vida. ¡Eso! Así iniciamos nuestra segunda capacitación para su favor para cada uno de ustedes. Recibamos al doctor Arturo Fernández que viene con nosotros. Muchísimas gracias. El día de hoy nos encontramos con el alcalde de Mocha, el cual nos va a contar su experiencia en esta iniciativa de la Feria de Rectívate Emprendedor. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes. Muy interesante justamente porque hay gente que quiere nuevos tips, conocer otras experiencias y sobre todo para seguir avanzando. Nosotros los peruanos tenemos una rica cultura para darle la oportunidad a que todo el Perú emprenda a base del turismo. Pero lamentablemente aquí en el Perú las cosas están patas arriba, ¿no? Así que felicito a la organizadora y a todo su gran equipo, porque es una manera importante para que el Perú salga adelante por sus propios medios, sin ayuda de los gobernantes. Es el emprender en un país tan complicado como el nuestro, ¿no? Y de alguna manera no hay mal que por bien no venga, ¿no? Creo que nosotros desde Mocha, con el huaco de la fertilidad o de la emoción, hemos podido decirle a todas las autoridades y presidentes, políticos, congresistas, delincuentes, de que el Perú sí puede salir adelante solo con nuestros emprendedores. Solamente requieren un espacio sano para que puedan presentar y exponer todas sus capacidades. Sí, queremos agradecer a través de Moji TV, que son parte de esta gran familia. Gracias a nuestro querido alcalde, sumamente conocido y como les decía, a todos los emprendedores que nos han visitado el día de hoy en nuestra segunda capacitación. Reactivate Emprendedor tiene un solo objetivo, de apoyar a emprendedores y también empresarios que quieran apostar por la reactivación económica de nuestro país. Recuerden que gracias a todos los emprendedores del país vamos a poder salir de esta gran dificultad económica que estamos pasando. Muchísimas gracias a nuestro querido alcalde, que el día de hoy ha podido darnos muchas maneras de ejemplos de cómo salir adelante durante tantas cosas que no vemos en nuestro país. Esas oportunidades que nosotros mismos podemos generar durante todo este tiempo. Así es que se viene un nuevo proyecto esperando que la Municipalidad Distrital de Moche nos pueda acoger con estas distintas actividades que realiza Reactivate Emprendedor. Ok, muchas gracias Wendy, muchas gracias alcalde. Entonces ya saben, amigos trujillanos, amigos de Moche, de que están cordialmente invitados a la Feria Reactivate Emprendedor. Gracias.